bueno va a grabar el vídeo y luego mejor subirlo porque no hay buen internet pero bueno aquí lo que se hizo fue colocar las vigas pero ya con inclinación entonces aquí ya y obviamente desde el diseño sabemos dónde cuál es el sur para los calentadores solares si es que se ponen celdas fotovoltaicas y hacia el norte bueno no perfectamente al norte pero que no le dé tanto el sol el tanque de agua que ahorita no se ve pero que lo vemos entonces el techo ya está diseñado pensado con inclinación para que el agua de lluvia va a ser esto y va a llegar aquí llega aquí y entra al sedimentador a este sedimentador le falta un agujerito con una manguera una llave y ahí no se ve pero aquí se asienta la arena y ya solamente el agua entra dentro del tanque entonces aquí podemos ver es una recámara otra recámara y esta área es el área de servicios esta área es el área de cocina y entonces aquí el consumo de agua sale acá ahí está el bio filtro sale el agua limpia aquí está la puerta de la cocina y entonces eso tiene orientación sur o sea el sur está así entonces aquí está el sol y aquí se pueden sembrar las hortalizas y aparte tenemos una inclinación allá para para el bosque entonces así está pensado este es el sur